Bueno pues Elías Espadas ya de vuelta aquí en Mérida Tras una pelea muy difícil allá en California Donde pues sufriste tu segunda derrota ¿Qué lecciones te deja esta pelea Elías? No bueno pues fue una pelea muy dura Como bien dices fue un rival con bastante experiencia Muy fuerte que me deja mucho aprendizaje Para mi carrera boxística Si yo quiero llegar a ser campeón del mundo Me deja mucha experiencia Mucha, mucha más de la que me imaginaba Para pelear con peleadores más fuertes Hay que estar también bien experimentados Y estas son las pruebas que me hacen falta Para llegar a mi objetivo ¿Por qué perdiste? ¿Por qué consideras que perdiste? ¿Qué es lo que te sucedió Elías? Yo creo que ganando la pelea A ver si luego encuentro la pelea y se la mando Fue una pelea bastante buena En la que yo tiré muchos golpes Me moví bien Lo que pasa es que sufrí dos caídas Dos caídas sufrí Que creo que esa marcaba la diferencia Y ya después de la segunda caída Estuve como que noqueado En el sexto round Habré perdido los dos rounds de la caída Y un round más En el que estuve medio para sobrevivir Yo creo que por eso fue más bien Que yo perdí la pelea Porque del resto hicimos una buena pelea Trabajando golpes fuertes y rápidos Caminando el ring Pero pues las cosas pasan por algo Y si Dios quiso que pasara eso en mi carrera Es porque así lo tenía planeado él para mí Ok Oye Elías ¿Para ti cuál ha sido la derrota más dolorosa? Aquella en la que perdiste el invicto Aquí en Mérida Perder ante tu gente O esta en la que pues ya ibas en plena marcha triunfal Sí mira yo soy una de las personas De que me gusta siempre ganar Pero pues acepto las derrotas igual Yo creo que ninguna derrota es fácil Las dos me han dolido Pero yo creo que esta derrota He tenido la madurez y la experiencia De aceptar más esta derrota Que va a ser algo bueno para mi futuro Y pues la otra derrota igual estuvo fuerte Pero como que estaba yo comenzando todavía Claro que ahorita apenas tengo una corta carrera profesional Pero las dos me han dolido Pero yo creo que la primera me dolió un poquito más ¿Qué te dijo tu apoderado Andy Pérez Después de esta derrota? ¿Estaba molesto? ¿Estaba desconcertado? ¿Cómo fue su reacción? No Andy estaba contento conmigo De hecho me dijo que fue una muy buena pelea Que ha sido de las mejores peleas que me ha visto Lo que pasa es que era un rival muy duro La verdad Era muy experimentado Fuerte Y me felicitó Que no me desmotivara Que vamos a seguir trabajando fuerte Y pues así lo estamos haciendo Yo sigo el camino de él Y sé que con todo esto que estoy sufriendo Yo voy a llegar a ser el Andy Ok Bueno ¿Cuánto tiempo vas a permanecer inactivo? ¿En cuánto tiempo vuelves a entrenar? ¿Y cuándo peleas de nuevo el día? Sí, mira, por los golpes que surgí en la nuca Tuve muchos golpes que me dio el contrincante en la nuca Y en la cien Tengo un pequeño Tengo unos hematomas ahí En la cabeza Que tengo que estar Como tres semanas y media Así inactivo Ya después de eso Comienzo a entrenar Así que mientras voy a estar acá Disfrutando a la familia Desarrollando a mis amigos A mi gente Y poco a poco Comenzar a entrenar Para luego ya comenzar Al cien Para mi preparación Para otra pelea Ok, ¿Algo que le quieres decir a la afición yucateca A través de penínsuladeportiva.com? No, quiero decirle que Muchas gracias Muy amable por todo ese apoyo Que me han brindado Toda la gente yucateca De verdad que Que han sido muy buenas conmigo Y yo los quiero mucho Y va a haber que Que no se desanimen Que ese es un tropiezo Pero yo me sé levantar con Más fuerzas Y voy a ser campeón del mundo Quiero mandarle un saludo para todos Muchas gracias 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 Gracias